Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero digo, a lo que voy es, antes de meterme, quiero no dejar pasar el capítulo Urusula Vargués. Ah, sí. Ah, sí. Firme. Nuestra compañera. Te hago la intro, ¿en serio o en joda? ¿Lo me dije? Sí, yo, para presentar el tema, ¿lo hago en serio o en joda? Como vos quieras, Fabián. Bueno, hago la versión en joda. Ahí consiguié tu novio yo. Sí, eso te lo dije fuera de... Hoy está vestido. ¿Cuántos tweets escribiste en cuatro minutos? Esto lo dice el conductor porque antes de empezar el programa yo me dice, pero ¿por qué te peleas? Y digo, es que yo no tengo pareja, yo soy sola. ¿Cuántos tweets escribiste en cuatro minutos? Tengo muy buena... Tengo esa capacidad. No, pero ¿cuántos? No sé de cuántos, pero vamos al tema... ¿300 mil? No sé cuántos. Pero te agarró un ataque de antimacrismo de repente. ¿Qué te pasó en tu vida? No, no fue antimacrismo. No, sí, no fue antimacrismo. La verdad que a mí lo que me molestó... Este fue el que armó todo el lío. Claro, pero a mí lo que me molestó mucho ayer fueron los dichos en la entrevista de Mauricio Macri con un medio norteamericano, BuzzFeed, donde la verdad que a mí me duele. Yo siento que la parte donde él dice que no tiene ni idea cuántos desaparecidos fueron y que fue una guerra sucia... No lo dijo en el sentido que fue tomado. Bueno, pero entonces si todo puede ser leído de otro sentido... Sí, tenemos doble moral. A Macri se lo saca de contexto y a Cordera no. Sí, tenemos doble moral. Bueno, entonces a mí me molestó. Vos dirás que es otro sentido. No lo dijo en el sentido que leído es una cosa, dicho es otra. Bueno, te cuento lo que a mí me pasó y lo que despertó esta situación. La verdad que siento que hay mucha gente que ha sufrido muchísimo en esa época. Estoy hablando del proceso. Me parece que es tirar leña al fuego todo el tiempo. Hay gente que además hoy está siendo despedida, no tiene para comer, como decía Tomi, en cualquier tipo de laburo. Que están los tarifazos. Que hay un montón de cuestiones que a mí me hacen sentir que estamos acercando el bochín a lo que fue ese 2001. Cuando dije, ojalá que él no tarde tanto en el 2001, porque hasta llegar ese 2001, que fue una bomba atómica, y aclaro y aclaré en Twitter, no me refiero a los muertos ni a la situación, sino a decir que el pueblo esté un poco más alerta de no vivir todo ese tiempo hasta llegar a un 2001. Nada más. Pero lo que pasa es que el 2001 también es eso. También son los muertos. Pero por eso te digo, como Macri, lo podés ver de dos maneras. A lo que yo me refería era esto. Que no tardemos tanto, porque hay gente que realmente hoy la está pasando mal. ¿Vos te acordás lo que pasó en el 2001? Que se puso en riesgo la institucionalidad de un país. ¿Vos te acordás que estuvimos en riesgo? Todo eso. Al borde, pero verdaderamente la institucionalidad del país. La república se puso en juego. Antes de llegar a eso, no quiero ni siquiera que el presidente se vaya, ni ni estabilización, ni absolutamente nada. Creo en la democracia. ¿Vos te acordás cuántos presidentes pasaron en ese momento? Pero sí, yo me acuerdo de todo. Soy una chica grande. Tengo 38 años, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, pero es raro que con una chica con 38 años, si no de 20, porque te la crees si tenés 20. Es mi manera de pensar a donde hacía referencia. Podés poner el contexto como como aviso. La gente en el 2001 la sintió en el cuerpo. El 2001 se sintió en el cuerpo. ¿Vos pensás que la desaparición de familiares no se sienten en el cuerpo para que un presidente diga no tengo ni idea? O conteste siempre diciendo... Pero una cosa no necesita otra. O conteste siempre diciendo... Una cosa no necesita otra. No me consta, no estoy al tanto, te la debo, no tengo idea. Es el presidente. No, no dijo no tengo idea. Dijo no tengo idea. Es la idea textual. Es lo que no quiere es caer en el debate. Y habló de guerra sucia. Es lo que no quiere es caer en el debate. Que torpemente y muy fuera de lugar instaló lo perfido en el verano de andar contando desaparecidos. Como si hubiera una diferencia entre uno o 30.000. Diciendo no tengo idea, avala lo perfido, chicos. Ahora, porque Cordera dijo lo que dijo, yo voy a decir algo parecido. Esa es la misma comparación. Porque el presidente dijo algo que no te gustó o que se hizo otra barbaridad. Pero, espera, espera. ¿Se entiende? Antes que el presidente no pudiera decir lo que dijo. A ver, yo dije lo que dije. Y acabo de decir lo que dije. Claro que hay menos de la brava. Si vos entendés otra cosa, digo, siempre la lectura... Tiene una sola lectura. Tiene una sola lectura. Hablar siempre da malinterpretarse, igual que escribir. Mi lectura es la que yo acabo de decir. Que no tardan mediante. Ninguno, cada uno contesta. Déjame terminar, Sandra, por favor. Cada uno interpreta el texto o los dichos de alguien a través de su propia persona. Si vos interpretás que yo quería decir golpe, muertes, la cantidad de presidentes, el corralito, y toda la mierda, es tu visión. Yo estoy diciendo a qué me refería cuando dije lo que dije. Mirá la discriminación que es fácil era. Ojalá no tardes en llegar el 2001. No, paréntesis, lamento, o sea... Dije lamento, lamento las muertes, sí, lo dije. Pon el tuit de nuevo, Úrsula. Pero está... Lo dijiste siete horas después cuando te mataron por Twitter. Pero no por eso. De hecho perdí disculpas cuando vi que mucha gente dijo, uy, lo de los muertos, aclaré y pedí disculpas. Y ahí te dijiste, uy, mirá la pavada que puse. Es que yo no me hacía referencia a eso. Y es más, te arrepentiste de decir eso. Uno habla desde uno. Yo dije lo que dije y quise decir lo que acabo de decir. Los que entendieron mal y dijeron, ay, los muertos, cierto, tienes razón. No me refería a los muertos, pido disculpas. Es lo primero. Pero no, yo no me refería a eso, ¿entendés? Pero es lo primero. Una cosa. ¿Vos le escribiste al presidente de la nación? ¿Ese mensaje fue para Macri, para Mauricio Macri? No, lo escribí, no lo arrobé, si no lo arrobaría. Por eso. ¿No? Entonces, ¿por qué hablas del presidente? Porque yo estuve viendo todo lo que había pasado. Si no lo arrobás a él. No la discusión de tarifazos, además, en nuestro parlamento. Pero no lo arrobás a él. Digo, es un caldo de cultivo, chicos, lo que está pasando. Hacia Macri no entiendo el mensaje, en qué momento se lo escribís, a quién se lo escribís, por qué se lo escribís. Y lo escribí en Twitter, no se lo escribían, si no lo hubiese robado. A quién se lo dirigís, a quién querías llegar. ¿Cómo a qué querías llegar? A qué persona querías llegar. A lo que pensaba, que decía, ojalá que vuelva, ojalá que no tarde dos minutos, porque veo que hay un caldo de cultivo donde yo no iba río, veo que hay gente que está cartoneando cada vez más, porque vuelvo a ver escenas calcadas de cuando estuvo de la Rúa. Yo puedo decir algo, no condenemos, a pesar de que yo, por lo general, desde lo personal, diciendo con el pensamiento de Ursula, me parece que en este caso, ella tiene todo el derecho del mundo a manifestar libremente su pensamiento. Ahora, más allá de esta situación, digo, Ur, y teniendo en cuenta que, como decías vos, utilizando como disparador una oración, que puede ser un tuit, esa oración puede repercutir en esas cabicitas que te leen de diferente manera, o sea, la gente puede hacer diferentes lecturas, creo yo, uso como disparador lo que te pasó a vos, que también nosotros, los comunicadores y los referentes y las personas que en algún punto, digamos, representamos en gran parte de la sociedad y somos conocidas, tenemos que tener cierto cuidado al momento de deslizar una oración. ¿Por qué? Porque te van a cuestionar este tipo de cosas. ¿Sabés qué pasa, Tommy? Antes de ese tuit hubo muchos otros tuit, donde yo decía, pónganse a laburar en el Parlamento, que para eso les pagamos, empiecen a dar el tarifazo, digo, todo fue una rosa de tuit que llegó a ese tuit. A ver qué opinan nuestros tuit. Me parece que está bueno que expliques, me parece que yo lo voté a Macri, a mí el comentario tampoco me ha gustado que se, sí, me parece que a veces hay comentarios que se pueden malinterpretar y está bueno que salgan a explicarlos, ¿entendés? Porque si no quedamos en esa polémica y en esa agresión, y yo pasé todas, yo pasé todas. A mí me pusieron a los 10 años los montoneros contra una pared, yo viví la época de los militares, donde uno conocía militares y después se enteró a las barbaridades que se hicieron en este país. Total. Estabamos todas. Entonces me parece que está bueno a veces no dejar las cosas. No, Benito, estoy de acuerdo. Me parece que está bueno que lo expliques. Estoy de acuerdo, pero también ese tuit fue el final. Y yo confío en vos, y yo te lo tomo. No, está bien, yo claro, yo quiero que lo vaya bien, chicos. Lo que yo más quiero es que a este gobierno le vaya bien, al país le vaya bien. Y me parece que a veces explicar las cosas está bueno. Ahora me parece que yo te la tomo y te respeto, pero me voy a explicar. Pero a veces no fue un truiz suelto, no fue un truiz suelto, sino que yo venía diciendo, che, dale, el tarifazo, háblenlo en el Parlamento. No puede ser que la ley a veces vale en el Parlamento, pero podés llevarte la Constitución adelante y hacer un tarifazo. En el día que estamos acá, ahora empezando a debatir lo que es la televisión, vamos a hacer un minuto de Televisión Basura. La producción me dice, por la cubaracha, preguntale a Manuel.